Antes de un día dijimos ya, así que chao, ahora vamos a volver, cuando volvamos, démoslo, démoslo. Bueno, estamos acá en un nuevo episodio de Ruta Cervecera, estamos en Avenida Brasil 88, no sé si se puede decir, en Cervecería Intrínseca, el que está en pleno proceso de instalación e implementación, no sé si se quieren presentar. Bueno, yo soy Ignacio Daneri, el futuro maestro sempecero al principio, estudié en Cervecería en Estados Unidos, Alemania y trabajé en Australia un año como maestro sempecero. Yo soy Claudio Rojas, soy uno de los tres socios principales, porque somos como 20, pero los principales, y hasta ahora hago de todo, no tengo ningún cargo. Yo creo que me encargo más como de la relación pública, con cualquier ente que haya que ir a conversar, voy yo a conversar. Yo soy Moisés Olivares, soy ingeniero comercial y yo creo que algo importante que los seguidores nos dijeron, es que nosotros hace muchos años éramos cerveceros bien artesanales en la casa, nomás como ahí con los clásicos fermentadores. Claro, en verdad, siempre estuvimos los tres, éramos cuatro, ¿no? Éramos cuatro amigos, pero... Cuatro y medio, pero había otro amigo que también estaba, fue con el cual partimos chile grubers también. Entonces, nos ajustábamos cuatro años en mi departamento y hacíamos chile durante como dos años. Y sacábamos una mensual, y ahí como que nos fue gustando, y ahí cada vez me fui metiendo más. ¿Y de ahí cómo fue la transición, digamos, a... Porque igual este es un gran proyecto, digamos, como se nota que con una gran inversión, ¿cómo nació, digamos, la idea? La verdad, todo se fue dando como por pasión cervecera, imagina, porque con el Claudio fue como... Pues dice, nos metemos el curso, pues nosotros nos estábamos dando como por primera vez el curso de JCP. Nos hicimos el de Pascual primero, no me acuerdo que era como de Pascual Ibáñez. Ah. Fue como, veis, estamos haciendo chelas, y vamos a cachar, ya, 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 ya. Como sin... Había la expectativa. Estábamos trabajando, igual había como plata para gastar, no sé, 25 lucas en una cata, que era como, ya, déjole, vamos a cachar. Bueno, ahí, o sea, los cabros fue como el nacimiento de la idea, entre los dos, ya tenían fijo, tenían un par y todo, pero también tenían la idea de irse de Chile. Y yo también, pero era por distintas razones, o sea, somos amigos hace más años. Que era cresta, pero fue, fue, fue como que por distintas razones no fui. Yo me fui a Australia, Claudio se fue a Europa, Hernando se fue a estudiar en Estados Unidos. Y igual nos fuimos como con ese idea en la cabeza, así como. Claro, sí. Como Juan, vámonos y en verdad vamos a tomar todas las chelas que encontremos en todos lados, cachemos cómo funciona el mercado en todo el mundo. Chorel. Saquemos ideas de todos lados, así como hablando en todo, 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 fotos. Y ahí, ya, claro, nos fuimos como con ese idea, así como, oye, ya, hagamos un bar, hagamos un bar, hagamos un bar, hagamos un bar, hagamos una cervecería, en verdad. Así como, hagamos un grupo, hagamos un grupo. Porque igual, como que nos dimos cuenta de que funcionaba así, como que era, sobre todo para partir, era fácil experimentar. Sí. Nos ahorraba muchos costos, como que era más fácil el feedback de la gente, era mucho más cercana la relación con el, con el cervecero o cervecería que iba a comprar la cerveza. Hasta ahí un día dijimos, ya, ¿sabes qué? Chao, hagamos un bar. Cuando volvamos, démosle. Démosle como sea, démosle, démosle. Ahí tienes que parar a la barra, por eso queríamos hacer como este espacio que fuera como, de hecho, esa es la entrada. Entonces, que llegar allá, apagar y que te pasen la, y que después te mueva ahí por donde uno quiera, quiera moverse. Obviamente, esas puertas están cerradas, con tal de que la gente, ya sea que esté aquí o aquí, van a poder ver como lo que se está haciendo de la entrada. Pero claro, la idea es que se vea siempre, que sea como, que sea un group up. Entonces al final igual tuvimos que adaptar todo el piso de la casa, sobre todo esta parte, para hacer lo que soportara esto, que tuviera la rejilla para limpiar. La parte de allá de las fermentadoras también tuvimos que hacer la parte de ahí. La instalación trifásica también lo tuvieron que hacer los cabros ahí, los de senta. Entonces tuvieron que hacer toda la instalación de los enchufes, todos los paneles, toda la conexión de acá también se tuvo que hacer interno. Porque con la C la casa tiene 110 años, entonces lo único que tiene es agua. Y ese es como el cale fin que ocupan, pero obviamente no nos sirve. Entonces, a lo que tengo que hacer la instalación. Nos movemos con los cabros de Chile Bruber, nos llevaron caletas, bajamos todo el camión directamente nosotros, con amigos de la IA, bajando entre 11, todo el equipo. De ejército de amigos. Claro, y lo bajamos y después dejamos todo el equipo en la parte de allá, y desde acá hacia adentro nos movemos con amigos nuestros y con Chile Bruber. Un tetoy, apulso. Un año y medio ya desde que partimos los trenes. Un año y medio para llegar a esto. Y ha sido igual... Duro, o sea. Sí. O sea, tiene todo, ¿verdad? Una montaña rusa... Para nosotros es nuestro primer emprendimiento. Nunca... O sea, siempre hemos trabajado en cosas dependientes de distintos países, pero emprender es duro. Y además es entretenido, es como que estáis estresados, estáis emocionantes. Sí, ¿no? Estresados, cagados míos, felices... Todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. Todo, todo. O sea, algo que te dais cuenta es como en verdad para aprender hay que tener pasión, o por lo menos para nosotros es como hay que tener pasión con lo que estáis haciendo, o sea. Claro. Si no, como que realmente nos llevan noticias buenas, es como que encontramos el local, pero ¡ah! Sale tanto, o tengo que estar el problema, o no tiene gas. Sí. O como va a desamorrar el EURU y... Bueno, para trabajo, barriga, y ahí va y así. Y confiar en que lo único que te mantiene es como el cariño y las ganas de hacer lo que estáis haciendo. Como que en verdad Ana L no es como... Oye, bueno, emprendamos porque vamos a ganar, no sé, 250% de utilidades, rentas, de inversión, nada. O sea, nunca pensamos números porque siempre es como... Bueno, ¿cómo lo hacemos? O sea, tengamos los números para poder abrir el margen. Porque vivimos con esto, la hicimos. Sí, claro. Pero es pasión lo que nos mueve, aquí ninguno de los tres está por plata en esta parte. ¿De cuántos litios son de 500 los...? Son todos de 500, con 30% más de espacio por la espuma y son 500 efectivos, los fermentadores igual, son con 20% más. Son de 500, un abierto de 500, con control de temperatura y un fermentador de mínimo. Y es decir, el de ese tengo como... Es como no lo he visto antes, digamos, no sé si existirán... No, el abierto es un juguete más personal. Sí. Como para hacer estilos que... Son rápidos de hacer y se venden harto, generalmente. Ya. De hecho, son de tri... Son para hacer serpresas de tri... Claro. Esos dos funcionan a la par. Ya. Entonces, lo que sí podía hacer es pasar del lauter al kettle. Ah, claro. Y de ahí hacer el mashing en esta otra parte. Entonces, en teoría pudiste tener dos recetas al mismo tiempo. Bueno, ahí fue como... Ya, démosle, démosle, démosle... Empezamos... Empezamos... En Australia como que la industria cervecera... Puta, es gigantesca. Y nosotros también estábamos trabajando ahí. Entonces, igual tenemos un poco de lucas. Aparte de todo lo que hablábamos, teníamos plata para gastar en chela y ir a cervecería. Entonces, íbamos a cervecería, veíamos cómo funcionaba, empezamos a cachar como todo... Y había unas cervecerías que habían comprado unos equipos en China. Que los contactó el Nato. Y habían hecho como un blog. De hecho, te lo puedo mostrar. Un blog de todo el equipo. Hoy lo compramos en China, bla, bla, bla. Nos contactamos con ellos. Empezó a hablar con los chinos. Y ahí como que se empezó a formar todo. El Nato, obviamente, ya cachaba caletas. Empezó como a diseñar todos los equipos con los chinos. Y ahí fue como, ya... Démosle, démosle, démosle. El Moi se vino a Chile. El Moi empezó a buscar local. Y cuando encontró local, el Nato fue como, ya, me voy. Y me devuelvo. Y se volvió a Chile. Y ahí me volví. Y ahí me volví. Vamos a hacer. Lo que te hice lo estamos haciendo cargando. Si. Jeje. Hay que pulir lo de la mera. Lo que tiene las ollas de ahí. El de agua caliente. Los fermentadores. Que tiene hasta once. Ahora tenemos seis, pero igual podéis meterle más. Y hasta con... Tienen las bombas. Ah, ya lo tienen con... Si, ahí está listo. Con la bomba. Las descripciones. Claro. Este es de la olla agua fría. Que tampoco la vamos a usar. Bomba. Esta es la bomba del MASH. Bomba agua fría. Bomba agua. Bomba caliente. El motor del macerador. Y el motor del outer. No. El motor del outer y el macerador. Ahora viene el eléctrico para ver como... Como lo lo ve. Claro. Si igual. Yo sabía que es como todo un tema el asunto del equipo. Porque mucha gente lo manda a hacer. Cuando acá por ejemplo en Chile quieren ponerse con una cerecería. Es como que no hay una única empresa. No es eso. No, Ricardo. Cuando llegaron los equipos. Hace como tres semanas. Fue... El Nato. Fue un respiro. Fue... Al Nato ha sido de los momentos más interesantes de su vida. Pero fue un respiro gigante para los tres. ¿Por qué? Porque hasta ese momento era puro aire lo que decíamos. Claro. Nosotros habíamos visto los equipos. Piense que... Claro. Somos los tres. Claro. O sea. Creamos la empresa. Éramos los tres dueños de la empresa. En parte iguales. Y sumamos más gente. Y a toda la gente que hemos estado sumando. Que son accionistas. O sea. Como con... Son parte de la empresa. Notarialmente hablando. Y... Todos. Pero confiando 100% en nosotros. Y nosotros lo que vendíamos era puro aire. ¡Vaya humo! Nada. Claro. Y realmente nosotros decimos puta en una vez a llevar los equipos. Y nosotros vimos una fábrica en China. Pero puede que llegue cualquier hueá en el barco. Y ahí cagamos. Fue cuatico. Fue cuatico. Fue cuatico cuando llegó ese camión chica. A ver el fue como... Oye igual se ven bien. Ya. No sé si habéis visto fotos de ese día. Del camión. Alguien en Instagram. Era medio camión así. Lo ocupaba casi. Hasta la esquina para allá. Y llegaron bien todos los equipos. Sí. Muy profesionales para mandar la hueá. Está todo en chino. Es el único problema. Pero bueno. Todo afirmado. Todo afirmado. Todo sellado. Todo que no se golpee. Nada se golpeó. No. Llegó todo perfecto. Las estimulaciones son muy buenas. Y lo mejor de todo fue que... Cuando fuimos a China dijimos que no queríamos que nadie que no instalara las cosas. No íbamos a entrar a nosotros. Y nos mandaron entonces justo como... Este tubo aquí. Entonces no sé. A1 va con A1. Después B2 va con B2. Entonces es ensamblar nomás. Parece el juguete. Sí, sí, sí. Este juguete hace de... Ahí yo. Digo fermentador. Abierto. Y viene con un... Con una válvula para hacer SIP. Una... Toma muestra de temperatura. Y viene con... También viene con aislación y chequeta de licor. Ya. Se puede hacer con toda temperatura. Viene con un colo súper... Después va a hacer mayor liberación de estrés. El ángulo es súper bajo. Pero se usa abierto totalmente, ¿no? No, en teoría se usa tapado. Ya. O sea, se abre... Pero después se tapa. O sea, se abre para mostrar. Ya tiene la salida de oxígeno y como no es isobálico... No afecta mucho. Lo importante es que el fermentador abierto es la forma. ¿Sabes? Lo más importante. Claro. Y estos son de 500, ¿cierto? Efectivo también. Es así. Nos falta conectar la tubería de licor por igual en el manómetro. ¿Pero le es como... Habilitar todos los fermentadores al tiro o como tampoco los van a ir...? No, a todos. ¿Todos no van al tiro? Porque todos los fermentadores vienen con... Válvulas de carbonata, ¿sí? Todos los fermentadores pueden ser maduradores y fermentadores al aire. Ya. No sé con esto que carbonata es... Porque carbonata es un día. Uno, dos, dos días. O sea, estos van así y tú cuando querís carbonata... En teoría siempre se ha cerrado, pero yo cuando querís carbonata... Lo conecté a donde quiera que ha conectado el tanque de CO2. Ya, y ahí donde... Y aumenta la presión y tú te subes ahí con el manómetro de la presión que está dentro del tanque, más la temperatura de la cerveza, más... Bueno, la densidad... Hay una ecuación que dice en cuanto el CO2 es disuelto dentro del litro. Claro. Y el lugar en sí, digamos, físicamente tiene algún propósito porque igual es como bien... ¿Esta casa? Claro. Porque igual aquí cerca como vino, hay mucho... Yo creo que nosotros tenemos como dos filtros como... Porque el móvil fue el que empezó a buscar el lugar, pero siempre hubo dos filtros que... Que la gente pudiera llegar, es decir, que no fuera algo así como... Porque obviamente podríamos haber encontrado un lugar, no sé, en Pudahuel o cosas así... Y el segundo filtro era que nosotros necesitábamos, como queríamos hacer un group up, necesitábamos dos tipos de patentes en el mismo suelo. Entonces nosotros necesitábamos suelo que fuera de producción y que también nos permitiera sacar patentes de restaurantes o de cervecería. Y esto es lo último. O sea, aquí tenemos dos más y el de mil. Dos fenotardos de 500 y uno de mil. Este fue el que metimos con los de Chilibras. Por la ventana. Lo entretenido. Por la ventana. Sí, deben ser pesados cada uno. Somos doscientos kilos, doscientos cincuenta kilos por uno de mil. Son todos esos barrios también. Diecisiete mil, ¿cierto? Mil. Y aquí tenemos la cocina que la estamos armando nosotros. Porque nosotros estamos haciendo el piso. Sí, eso como en todo... No sé, está muy estico todavía, pero... Está agarrando fuego. Bueno, esta hueá era madera de hace mil ciena. Y aquí pueden hacer todos los cambios que quieran o tienen que... Todo lo que sea estructural. Ah, claro. Que no sea estructural. Claro. Que no se puede botar una pared ya es más... Claro. Hay que traer los calculistas, hay que poner la aprobación del dueño y todo. Claro. No se va a hacer un cambio de estructura menor en el segundo piso, pero si está al lado también. Y si modificas en menos de cien metros cuadrados, es obra menor. Entonces cualquier modificación que sea obra menor en teoría es más fácil para todo lo que es como... Consejo de Monumentos, dirección de obra en la Municipalidad. Claro. Entonces como que nos tratamos de ajustar a hacer menos de cien metros cuadrados de modificaciones y... calzamos con justos. Como 98 metros cuadrados. Que estaba comentando que a futuro se podría usar para guardar ahí barricas, ¿cierto? Sí, en teoría hay como tres o cuatro barricas y aparte hay productos de tirado. Porque como la bodega siempre está fresca... Pero en verano siempre se mantiene como a la misma temperatura. Entonces en teoría... En teoría habría que aislarlo un poco más, pero... Podríamos mantener barritas y podríamos mantener los barriles que nos quepan en la cámara de frío. O sea, en teoría, porque claro, más llegaron... Sin infinitos barriles. Entonces obviamente nos van a caer todos, pero aquí podemos aislar un poco, en una vez un aire acondicionado. No tenemos una temperatura estable tan baja como la cámara, pero tampoco tan mala. Y el nombre intrínseca igual es... Bueno, el nombre parte... Bueno, como te comentamos somos amigos hace como más de ocho años, creo. Ocho años, pues. Entonces igual es harto tiempo. Y en verdad... Es una palabra que usábamos nosotros como amigos. Que nació de... De bota pastada y era como... En vez de decir, no sé, sí o... Ya, pues démosle o al toque o... Bueno, decíamos como intrínseca. Era como, no sé... Bueno, aquí para la pichanga al sábado y era como... Todo respondía intrínseca. Y era como... Es muy buena onda decirlo. Hasta te reí cuando lo decís. O sea, entre nosotros no, así. De verdad, nadie más usa esa palabra. Todo el... Todo el... Todo el... Como el bar y cervecería está diseñado... El primer piso, obviamente, para... Como universal. Es decir, si alguien viene en silla rueda, con muleta, etc. Nuestra idea es de que se pueda mover alrededor de todo... De todo el bar, considerando el primer piso. O sea, desde la entrada, la parte de allá, la parte de acá, la barra... Donde pide, las piezas de allá... La salida hacia el patio... En fin, que alguien... El baño, que desea hacer el baño universal. Sí. Entonces, que tenga acceso a todo... Y que el movimiento dentro también sea, obviamente, fácil... Si es que uno viene en silla rueda o... O lo que sea. No como... No dejarte afuera. Claro. Y... Claro. Lo que te decía es que estamos... Tenemos los espacios comunes. O sea, estamos diseñando todo esto... Con tal de generar espacios comunes... Y generar conversaciones entre personas que ojalá no se conozcan. Y... En ese sentido, estamos jugando, por ejemplo, las mismas puertas... Para hacer las mesas. Con tal de que uno se siente cerca de la otra persona. La... El formato en que queremos nosotros vender la comida y la cerveza. Es decir, en que uno venga... Te compre y te pase la cerveza en el momento. Como te permite... Moverte dentro del local. Sentarte con alguien que no conocí. No quedarte en tu misma mesa con la persona que viniste. Sino que ojalá que se genere conversación, opinión, etc. Lo que más nos permite... Que queremos... Que cada vez que haya de comprar... Tú hablís con la gente que está en la barra. O sea, que al final te tengo que preguntar... Oye, ¿puedo probar esto? O hoy, ¿qué hicieron acá? Y tú te vas a ir con tus chodos. O... O que después, en el futuro... Ojalá la gente en verdad compre un pitcher. Ya que tenís que pararte. Entonces también genera como... Oye, yo compro una última ronda. Esta ronda... Y así como que también se genera un ambiente... Un ambiente mucho más cercano que... Si cada uno compra lo sube... Y al final... Como ven a decir... Nadie se preocupa de más. Claro. ¿Y cuantas salidas piensan tener? Ocho. Ocho salidas. Pueden ser más... Pero no vamos a partir con ocho. Un poco ya teniendo la cámara... No es tan difícil... Claro. Aparte, las líneas las pueden instalar yo. Entonces ya... Después de eso... Cuando quieran agregar otra línea... Es... Comprar un pinchador y... Sí. Pues la cámara fría... Ahí como es lo más importante. Sí. Bueno, y ahora están en la campaña... Digamos, de... Recautación, difusión... De financiamiento, claro. Financiamiento... Como colectivo, se puede decir. No sé. Sí. Y eso... Igual quedan varios días. O sea, la idea es que... Creo que quedan 31 días. 31 días. ¿Y eso cómo nos hacía la idea? Eh... Siempre... Siempre que hicimos que la cerveza... Y de hecho, lo hemos hecho como... En la empresa que hicimos... Y en la... En cómo estamos formando todo... Yo creo que siempre lo hemos querido hacer como en comunidad... Y... Yo creo que es una forma... Muy buena para mostrar... Qué es lo que estamos haciendo... Y que la gente se... Como que se una al proyecto. Nosotros siempre hemos querido que la gente... Que venga al lugar... Se sienta parte de la cervecería. O sea, que sienta que... Oye, verdad esto es tuyo. Si me queréis decir... Que vos dices que nos gustó el vaso... Oye, dame... Dame... Como que tengamos la confianza entre nosotros... Entre todos los que estén acá... De hacer como eso... Eso aporte. Y hacer como un financiamiento colectivo. Es decir, que la gente ponga plata... Para levantar un proyecto como el que estamos haciendo... En el sentido de que... Oye, que nos compre un vaso... Que nos compre un chop... Que nos compre una polera... A pesar de... Además de que los haga parte... De la... De la cervecería... Nos está ayudando. O sea, está haciendo... Él ya está haciendo parte de la cervecería... Con... No sé... 5 lucas... O con lo que sea... Ya es... Y para nosotros es una... Si es como... Lo mejor que puede pasar que... Y... Yo creo que se ha dado muy bien... O sea que... Nuestras expectativas no sé si eran tan altas... Como de lo que se estaba dando... Pero o sea... Aparte que igual... O sea... El local igual salió más caro... Y hartas cosas son mucho más caras... Las que tenemos por supuesto... Entonces también en verdad... Igual necesitamos un poco ayuda... Pero también lo ocupamos... Para que la gente nos ayude... Pero con cosas... O sea... Como no es como... Que la gente sea participa de la empresa... Y que en verdad se involucre con nosotros... Y sea como... Bueno... No sé... En verdad ganas de ayudar... O... Quiero participar... Por eso... Muchos de los premios son como... Para la gente que venga aquí... También... Claro... Como salir a ver qué hacía... Las cosas siempre van a ser por aquí... Obviamente... Hay que modificar todo eso... Poder comenzar con esa parte... En verdad... Como nosotros no tenemos plata... Para remodelar más de lo que está... Este lugar... Nosotros queremos dejarlo como está... Obviamente... Empezar a habilitarlo de a poco... La única... Que tenemos que hacer... Es... Esa que va a ser el baño... Entonces aquí... De hecho esta semana empiezan a trabajar... Aquí van a ser como... Las manos comunes... Donde va a haber una puerta ahí... Va a ser el baño de mujeres... Va a ser el baño de hombres... Para el público... Y esto va a ser el baño... Tenemos que dividir... Tres para allá... Tres para acá... Y... Todavía van a tener como... Las manos comunes... Espejos... Etc... Y... Pero... A pesar de que... Tenemos un espacio... Que no queremos habilitar... Igual lo queremos jugar... O sea... Queremos ser... Lo que hemos conversado... Con los concejales... Con la muni... Con la gente del barrio... Con la Junta de Vecinos... Es que a nosotros... Igual nos interesa tener... Como un centro de extensión... Como cultural... Entonces... Poder habilitar... Diferentes espacios... Para que la comunidad... Presente iniciativas... Y que nosotros las... Podamos organizar en común... Ya sean... Charlas... Ciclos de cine... Pinturas... Danzas... Cualquier iniciativa... Que venga como de la... De la comunidad... Y que nosotros... Podamos organizarlo... Obviamente... Y... Plantearlo... O sea... Presentarlo... Ahí vemos como... Las formas de financiamiento... Etc... Pero siempre... Para nosotros... Como que la cerveza es cultura... Entonces... Fijimos que deberíamos... Tener siempre cultura... Donde hay cerveza... O cerveza donde hay cultura... Entonces... Este espacio... En teoría... Nos permitirían eso... Nos permitirían hacer exposición... Hacer la charla... Hacer... Pintura... Hacer... No sé... En teoría... En teoría... Vamos a hacer muchas cosas... Que son cercanas a nosotros... O sea... Temas ambientales... Temas de inclusión... Charlas... Cine... Eh... Comedias... Bueno... También clases y cosas de cerveza... Obviamente... Tener estas cosas separadas... Nos permite tener... Más de un evento simultáneo... O sea... Acá podemos tener... Una charla... Y... Allá... Que el otro espacio... Que hemos tenido abierto... Tener una exposición... Pequeña... Pero una exposición... Entonces... Abajo... También se pueden hacer cosas... Y... Obviamente... Nosotros siempre partimos... Con que la cerveza... Como que nosotros... Nosotros veíamos la cerveza... Que se estaba haciendo... Con un producto muy de lujo... Como que uno tendría que pagar... No sé... 4.500 pesos por un shop... 5.000 en algunos lugares... Por un shop... Y nosotros queríamos hacerlo... Siempre la cerveza... Para nosotros... Desde la universidad... Era un producto... En que... Se tenía que consumir en comunidad... Y tenía que ser... Exequible... Para el que quisiera tomar cerveza... Obviamente... Tenía que ser siempre buena... Y esa es como la visión... Que nosotros le queríamos dar... Como a todo este espacio... Es decir... Producir cerveza... De calidad... Pero un precio... Que en verdad... La gente pueda pagar... Y que no sea excluyente... Para el que quiera tomar... Una buena cerveza... Y por eso... También habilitamos... Como un espacio... En que pueda venir... Cualquier persona... Que quiera compartir cerveza... Que quiera conversar con alguien... Que quiera pasarlo bien... Tenemos el bar... Y la especialidad aquí mismo... Que al final... Somos los últimos... Debemos tener... Caliente de consumidores... Nos permite tener un precio... Mucho más barato... Que alguien... Que tiene un bar... Porque claro... Ahí ganan dos personas... Entonces... Una de las razones... Por la cual... Tener una cervecería... Dentro del bar... Es lo mismo... Poder tener un precio... Más equilio... Para el público... Siempre considerando que... Hay que tener un tardo justo... Para los productores... Hay que pagar los ingredientes... Los ingredientes son más caros... Los empleados... Tienen que ganar... Un sueldo justo también... Entonces... Como... Lo mínimo posible... Dentro de un precio justo... No... Terminar con una cuenta... De 20 lucas... Por 3 shops... Que en verdad... No tiene ningún sentido... Más la propina... Nosotros siempre hemos dicho... Por ejemplo... Que... Si alguien quiere dejar propina... Bacana... Pero en verdad... Nosotros no queremos... Que la gente... Que... Que la gente que trabaje acá... Dependa de la propina... O sea... Que... Si te dicen... Que el shop sale 3 lucas... Listo... Y ahí queda... Es decir... Que nosotros... En verdad... Podamos pagarle... Un sueldo digno... A la gente que está trabajando... A nosotros... A nuestros proveedores... A la gente que está trabajando... A nosotros... En vez de que... La propina sea... El sueldo que va... Que va a la gente... Por lo mismo... Se paga todo en la barra... O sea... Eso ya permite... Que no hay propina... Es por lo mismo... Nosotros pagamos... Un sueldo fijo... Por hora... Que va a ser... Digno... Y bueno... Y así también... La gente sabe... Cuanto va a ganar... Cuando tiene como... La propina... O bueno... Repartimos la propina entre todos... O me llevo a mi propina... Entonces... El trabajo que está acá... Sabe que va a ganar tanto... Por las horas que va a trabajar... Puede ser en hora de libre... Puede ser en hora de fijo... Y... Propina extra... Es como... Si alguien quiere dejar... No sé... Una nuca... 500 pesos... El tarro de propina... Que ya está en la barra... Me llamó la atención... El máximo premio... Que era el tema del tatuaje... Y todo eso... Ese fue como... También... El tema del tatuaje... No sé... Estamos dispuestos... A ser muchos guas... Por hacer chela... Igual es... Es bueno eso... O sea... A mí me gusta esa... Esa recompensa... Aunque... No me gustaría... Tener que tatuarme... La raja... Pero yo... Los tres... Aceptamos eso... Porque igual... Es parte de nuestra identidad... Como las... Las estuvieses... Que pensamos... Y hacemos... Eso es parte de nuestra vista... También... ¿Cachai? Y es parte de la identidad... Que queremos traspasarle... A nuestra cerveza... Y al bar... ¿Cachai? Que la gente... Muchas de las cosas... Que vamos a hacer... Probablemente... Van a ser como... Un poco irreverentes... Porque somos así... Como amigos... Los nombres de las chelas... Que tenemos pensado... Muchos también... Son así... O sea... Como... Nosotros siempre me imaginamos... Por ejemplo... Dando talleres de cerveza... O sea... Como producción cervecera... A mediana escala... Y teniendo ya... Los equipos aquí mismo... Se pueden hacer... Cualquier charla acá... Y después... Charla teórica... O... Clases teóricas... Pero después ya uno... Igual tiene los equipos... Y tiene la parte práctica... En que podría ir a mirar... Algo un poco más técnico... O trabajar un poco... En los equipos... Que también son... Más técnicos... Entonces no queda como... Como la parte de escuela... Sino que también se va... Como la práctica... Directa... Aquí ya está... El laboratorio... Control de calidad... Entonces aquí la idea... Equipar un laboratorio... Que sea... Microbiológico... Más que nada... Más químico también... En... Manejo de levadura... Propagación de levadura... Control de calidad... En temas químicos... También organoléptico... Y bueno... Ahí está el otro año... De producción... Y la oficina... De las especialidades... Cuando más o menos... Ya se va a empezar a... O sea... Se va a abrir... Como oficialmente... Porque igual ustedes mencionaron... Que... Desde ya... Quieren como... El espacio abrirlo... Hacer... Artividades... Pero... Ya... Empezar a hacer cervezas... Pero eso... Creo que por temas de patente... Estamos... Es lo que más nos limita... El tiempo en que la patente... En que la municipal... De la patente... Que eso sería... Al menos... En dos meses más... Pero por patente... Por temas como... Infraestructura... Yo creo que no nos vamos a durar menos... Pero en tres semanas... Un mes máximo... Un mes... Y no vamos a estar listos... Para empezar a producir... Pero esa producción... Solo para probarlo aquí... Vamos a poner la patente... Y eso... Ya pues... Muchas gracias... No sé si... Cualquier cosa... Que quieran decir... Como yo siempre les hago esta pregunta... Como para finalizar... Así como las últimas palabras... Yo quiero invitar a todo el mundo... La verdad... A que... No se asusten con el nombre... De hecho... Cuando lo entiendan bien... Va a ser... Va a ser algo bien entretenido en sus vidas... Pero que... Que nos conozcan... Entiendan el proyecto... Porque nosotros no somos... Cerveza... Porque sí... Y... Idéame... Si nos pueden aportar con plata... Da lo mismo... Buena onda... Y compartan... Si que pueden... Y si no... Cuando hablamos... Venga a tomar una chela... Porque va a estar buena... Junten el set... No pero... Idéame... Idéame... Están los links... Todas las redes sociales... Y ahí pueden... Entrar a aportar... No había visto... Antes... Como una cervecería... Que tuviera como una... Misión... Así como súper clara... Como la tienen ustedes... Realmente es como... Ah... Hacer chela... Pero como que... Ustedes tienen como una visión... Un poco más allá... Y eso es como que... Se agradece... Está súper... Novedoso... E interesante... Ojalá... Todo salga súper bien... Gracias... Porque ya... Mucho tiempo... Pensándola... Pensando esto... Oye... Si de verdad queremos cambiar el mundo... Con chela... Eso va a estar interesante...